el primer paso va a ser a lavar la carne luego le vamos a quitar un poco de nervio no todo porque es el que le da el saborcito a la carne pero vamos a quitarle un poco de grasa un poco de tener de la carne no trae mucho esta carne bien rica bien fresquecita pero miren como pueda ya la había quitado un poquito más la vamos a partir más o menos así este tamaño esta medida es la que yo la parto, la parto como en las cuatro partes para que se cocine más rápido cinco pedazos ahora sí la vamos a llevar aquí tengo tres litros de agua todavía no está hirviendo ahí me la vamos a poner la carne y los tres litros de agua ya está caliente vamos a tapar solamente la carne no le hemos puesto nada porque le tenemos que quitar la espuma vamos a dejarla un ratito y ahorita vengo y ya le pongo ya le quito la espuma aquí tengo otra olla con dos litros y medio de agua y tengo una libra y media de frijol yo a mí me gusta mucho el frijol peruano es el que yo cocino ya está lavadito ya está lavadito el frijol así es que lo vamos a poner a cocinar yo no le pongo nada solamente el agua al frijolito no le pongo nada de cebolla nada así nada más vamos a dejarlo como por una hora y media y vengo y lo reviso a ver si le falta agua y si le falta agua pongo agua a hervir y ya le agrego el agua ya hervida aquí mismo y la carne ya está lista para quitarle toda la espuma miren esto se lo tenemos que quitar antes de que empiece a hervir porque si no nos damos cuenta y empieza a hervir ya no le vamos a poder quitar toda la espuma entonces los frijoles miren los frijolitos ya están hirviendo les vamos a bajar a fuego mediano para que se cocinen bien ricos ahí están ahora vamos a terminar de quitar la espuma a la carne después de que ya le quité toda la espuma ahora sí le vamos a agregar la sal sal al gusto ya saben sal al gusto pimienta el nor de pollo el chile el chile lo partí en tres partes vamos a agregar el tomate y el otro chile el cilantro no todavía no vamos a la cebolla la partí en dos partes y vamos a poner los tres dientitos de ajo vamos a mezclar la vamos a revolver y la vamos a dejar una hora y media dos horas pero como en una hora y media vengo y la reviso a ver la voy a tentar a ver si ya está lista y luego la voy a probar de sabor pero ahora sí le vamos a bajar a fuego mediano la cebolla morada la vamos a partir a la mitad y la vamos a partir en lunas para ponerla a curtir la cebolla yo solamente la pongo a curtir en puro limón unos 23 limones la pongo a curtir y le agrego solamente sal es todo y queda muy sabrosa la cebolla ya está lista la voy a la vamos a dejar que se curta vamos a empezar a partir toda la verdura la carne la vine a revisar miren qué rica se está poniendo está quedando bien sabrosa el chile miren qué rico este chile todavía le falta nada más vine a revisar la ver cómo estaba de caldito como es cómo quedó de sal como quedó de pimienta como quedó de nor de pollo y está quedando bien sabrosa bien rica terminé de picar la verdura miren la lechuguita zanahoria pepino el tomate y el aguacate la cebolla ya está lista también todo listo para las tostadas vamos a revisar los frijoles vamos a revisar los frijoles como van quedando los frijolitos como unos 15 minutos pero aquí vamos a agregar ya la sal pero ustedes lo van a probar si necesita más sal le ponen más y si y si les quedó salado pues le ponen más agua pero lo vamos a dejar 15 minutos le falta muy poquito en una cazuela puse aceite porque a mí me gusta dorar las tortillas no me gustan las ya listas de la tienda me gusta dorarlas me voy a poner unos guantes porque como está muy caliente para no quemarme entonces yo agarro un remoledor de frijoles y las aplas para que queden bien que no se que no queden como doblada ni nada y así con él con el de los frijoles la detengo un rato y luego ya la voy a voltear la tortilla ya está lista la vamos a voltear y vamos a hacer lo mismo vamos a detener aquí hasta que ya quede que cambie de color que quede el cafecita así bien doradita así me gusta a mí me vamos a revisar pienso que ya está listo ya está listo así vamos a dejar todas las tortillas para las tostadas la primera el frijol ya está listo ya está bien blandito ya lo vamos a apagar la carne ya está lista la vamos a apagar ya tiene las dos horas miren qué rico quedó está muy caliente pero voy a tratar de bien mostraré miren ya está lista está bien blandita la voy a sacar para que se enfríe y voy a hacer el consomé el consomé yo lo hago bien fácil esto es todo lo que quedó donde cocimos la carne donde la cocinamos así lo dejó entonces aquí ya le pongo el cilantro pongo la mitad del puré de tomate que les mostré en la receta y la pizca de orégano aquí le ponemos la pizca de orégano esto es para que le dé sabor al caldo lo voy a dejar unos 5 minutos y ya lo vamos a apagar y ya está listo no necesita nada más la voy a deshebrar pero ahorita está un poco caliente la voy a partir un poco para que se enfríe y ahorita la deshebro esta carne tiene un sabor tan rico parece carne de birria mire porque parece que voy a cocinar birria o lengua de res miren qué sabrosa es que a mí la carne de diez millos me gusta mucho es la para mí es la que tiene más sabor la que tiene más sabor para las comidas para la barbacoa para todo diez millos la que a mí me gusta en una cazuela voy a guisar frijoles para las tostadas ya está todo listo para las tostadas ya terminé de dorar las tortillas miren qué ricas quedaron están bien sabrosas así me gustan a mí bien ricas bien doraditas vamos a empezar a hacer las tostadas me voy a hacer dos tostadas lo primero que le voy a poner va a ser el frijol suficiente frijolito está bien rico voy a hacerme una con frijol así y la otra le voy a poner frijoles en agüizal se me antojan los frijolitos así ok vamos a poner todo lo demás lo primero que le vamos a poner va a ser la carne al gusto de cada persona vamos a llenar de carnita a las dos sin miedo ahora lo primero que yo pongo después es la lechuga zanahoria arriba pepino al gusto tomatito nada me le pongo uno porque no 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 me gusta mucho mucho el aguacate y la cebollita la cebolla sí me gusta mucho el quesito ya está muy grande llena esta tostada vean nada más bueno así quedaron las tostaditas ya listas aquí tengo un pedazo de limón para agregarle aquí tengo el consomé consomé luego le voy a poner crema me gustan con crema luego tengo una salsita que hice ayer para una carne asada que hicimos me sobró salsita entonces también le voy a poner poquita salsa vamos a probar crema 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 y un osito y aquí tengo el consomé el consomé a mí me gusta ponérselo aquí mismo a la tostada aquí arribita y ahora viene lo más bueno probar vamos a probar esta rica tostada qué delicia está bien sabrosa se las recomiendo está bien rica la carne está bien jugosa la tortilla está bien sabrosa la tortilla está bien sabrosa todo bien rico bueno así les pedimos el video espero les guste estas tostadas es una delicia nos miro en el próximo video adiós 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 adiós